Felicitaciones Silvia, felicitaciones Intendenta porque sabemos que a pesar de esta situación, a pesar de lo difícil y lo complejo que está la situación económica financiera, podés llevar adelante una tarea ordenada como lo fijamos del gobierno provincial. Hacerlo con autoridad, hacerlo pensando en la gente, pensando en la honradez, haciendo honradez, llevando mucha transparencia, pero fundamentalmente un compromiso de trabajo que te has prometido y que se han prometido para toda la comunidad de Chilecito. Yo creo que la palabra acá de Gastón, cuando decía que no solo los jóvenes que salen desde hora temprana a limpiar, a barrer, a recolectar la basura, esta es importante, por supuesto le estamos agradecidos, pero cada uno de nosotros, cada uno de los habitantes que vivimos en Chilecito, los que viven en Chilecito y los que vivimos en toda la provincia de La Rioja, tenemos que comprometer con el cuidado del medio ambiente, pero tenemos que ser consecuentes, no vale solo decirlo, no vale salir a hacer una marcha que nos cuida el medio ambiente, si no hacemos en realidad el trabajo nuestro. Cada uno de nosotros somos productores de basura y si nosotros mismos no cuidamos que esa basura esté bien acomodada para el que pasa la recoja y se puede ir a un lugar indicado, no estamos cumpliendo con lo que nosotros nos decimos de cuidar el medio ambiente. Cuidar el medio ambiente es tarea de todos, es tarea de quienes gobernamos la provincia, quienes gobiernan los municipios, esta área del que está adelante en educación, tiene que ver con la salud, es decir, es un complejo integral, y cada uno de los habitantes de La Rioja tiene que tener un especial cuidado. Gastón, la verdad que hoy me siento contento que vos que estás coordinando, en forma mancomunada con la Intendente y con todo el equipo de Chilecito, puedan llevar adelante esto que a través de los recursos que ustedes destinan para esta compra que hoy le están dando para brindar mejor el servicio. Y esto hace, como decía la Intendente recién, la tarea comprometida que tenemos que tener. Y fíjense en la importancia. Nosotros hoy estamos atravesando un periodo muy especial. La Rioja necesita consolidar sus recursos. Todos saben que nosotros recibimos fondos coparticipables y reclamamos fondos extra coparticipables para remediar, en parte, lo que a La Rioja se le ha arrebatado en el año 1988. Nosotros, más allá de nuestras convicciones ideológicas, estamos en un sistema democrático que valoramos, que tenemos que cuidar todos, que más allá de las pertenencias de sectores, nosotros como riojanos todos tenemos que pensar a trabajar todos juntos para consolidar a nuestra tierra y a quienes habitan esta tierra, que somos todos los riojanos. Y en ese sentido, nosotros estamos bregando para que a este gobierno nacional le vaya bien, pero también la Rioja necesita que le vaya bien. Por eso nosotros apoyamos la gobernabilidad, pero queremos que nos apoyen, apoyen. Y en ese sentido, venimos haciendo una tarea mancomunada, legisladores nacionales, vicegobernador, quien les habla y todos los funcionarios que podemos ir para que nos entiendan, para que comprendan, para que entiendan que la Rioja es la cuna del federalismo, para que se entienda que el federalismo lo hacemos todos los días, desde el interior de las provincias, como la Rioja que luchan y esfuerzan para poderse llevar adelante. Nosotros no vamos a resistir permanentemente a decir que no somos una provincia viable. Tenemos que entender que los riojanos nos merecemos todo y cada uno de nuestros habitantes. Yo quiero decirles que yo tengo el compromiso, junto a todo este gobierno provincial, de seguir bregando para que la Rioja lo den lo que legítimamente nos corresponda. Que podamos bregar para pagar a las empresas que ya han construido nuestras viviendas, para hacer nuevas viviendas, para hacer nuevos asfaltos, para que lo podamos distribuir a lo largo de toda la provincia de la Rioja. Y esa es la tarea fundamental. Yo quiero decirles también que, más allá de nuestras pertenencias, todos los que hoy ocupamos una función, debemos el deber fundamental de ponernos por encima de nuestras pertenencias y trabajar juntos por la Rioja. Ese es el legado que nos dejaron nuestros pobres que lucharon por el federalismo, por luchar que la Rioja, por nuestros bisabuelos, por nuestros abuelos, por aquellos que se afincaron en estas tierras y que lucharon y entregaron y consagraron su vida. Felicitaciones, Silvia, por todo lo que hacen. Felicitaciones a todos los que hacen esta tarea. Y la verdad que yo quiero llevarme de todos juntos ustedes el compromiso que por la Rioja y por nuestra gente tenemos que poner todos juntos a trabajar, unidos, mancomunados, con mucha fe y con mucha esperanza en nuestro señor que vamos a salir adelante. Esa es la tarea que tenemos que desarrollar para hacer grande a Chinecito, para hacer grande a toda la provincia, a nuestra amada Rioja. Nada más, muchas gracias.